Buenas noches. Solo quería tomarme un segundo y preguntarles a todos si aún no lo han hecho que por favor visite el sitio web del PTA. Es FCEPTA.org. Si visita el sitio, en la derecha hay un enlace al directorio de padres. Ahí pueden ir y asegurarse que su información de contacto esté actualizada. Cosas como su nombre, dirección, correo electrónico y el nombre de su estudiante para que pueda recibir comunicación del PTA. También en el sitio web del PTA está la mochila virtual que contiene versiones digitales de cualquier boletín o comunicación enviado por el PTA, incluyendo un fondo voluntario para la clase, que es completamente opcional. Es una donación voluntaria de una sola vez y está destinada para celebraciones del aula y eventos especiales y cosas por ese estilo. Y finalmente, si aún no lo ha hecho y le gustaría poder inscribirse para ser miembro del PTA, también lo puede hacer ahí mismo en el sitio web. Si desea ser padre de aula y puede ser voluntario todo este año escolar, por favor avísele a la maestra y yo me pondré en contacto con ustedes. Gracias y buenas noches. Compartiremos estas diapositivas con ustedes para que no tengan que tomar notas. En Mount Daniel, le decimos a los niños que piensen como champs, o sea campeones, y puede ver lo que significa cada letra aquí en nuestra tabla. Sus hijos son definitivamente campeones porque todos los días se esfuerzan por seguir estos acuerdos esenciales. Los niños están haciendo un trabajo increíble y estamos tan impresionados con ellos todos los días. Realmente apreciamos sus esfuerzos para que sus hijos estén en línea a tiempo todos los días a pesar de las fallas técnicas que hemos encontrado. Es un reto que reconocemos y no podemos agradecer lo suficiente por hacer que la escuela suceda para sus hijos. Así que solo para revisar, la clase comienza cada mañana a las 9 de la mañana y si su hijo no puede asistir a nuestras lecciones, a nuestras lecciones, puede encontrar nuestras lecciones grabadas en conferencia y estarán debajo del botón completo. Tenemos algunos consejos para el aprendizaje virtual del señor D y que ahora compartiremos con ustedes. Una de las cosas es que sus hijos permanezcan conectados durante los descansos. Así les permite ser más independientes, especialmente si tienen dificultades técnicas para cerrar y volver a la sesión. Y hablando de descansos, animamos a sus hijos todos los días a que se alejen de la pantalla si quieren comer algo, tomar algo, usar el baño, jugar con juguetes y que simplemente dejen de mirar la pantalla por un rato para que se refresquen y estar listos para nuestra clase cuando regresen. Nuestras reuniones de la tarde son opcionales. Reconocemos que su niño puede estar cansado para ese momento y está bien si no quiere reunirse con nosotros, algo que totalmente comprendemos. Haber dicho esto, solo queremos que sepan que este es un momento no estructurado. Para que los niños se conozcan y no es un momento y es un momento informal, por lo que no será un momento concentrado. Incluso si se sienten un poco bajos de energía, esto podría animarlos. Los horarios de las reuniones son a las 12.45 los lunes y viernes debido a la salida temprana y los horarios de los especiales. Los martes, miércoles y jueves son a la 1. No hemos tenido especiales esta semana debido a las evaluaciones de matemáticas, pero regresarán la próxima semana. Mount Daniel es una escuela de programa de primaria del PIP y es parte del programa de bachillerato internacional y todas las escuelas públicas de Foster City son también parte de ellos. Este es un programa basado en la indagación y las lecciones están entretejidas en muchas de nuestras lecciones a largo del día. Una de las mejores maneras para que nosotros, nuestros alumnos se involucren en el programa es aprendiendo acerca de nuestras 10 características del perfil de aprendizaje. La idea es que nos esforcemos por ser solidarios, comunicadores, indagadores, conocedores, de mente abierta, tomando riesgos equilibrados, reflexivos, con principios y pensadores. Y así estaremos en camino de convertirnos en aprendices por la vida con una mentalidad global. El señor D ha compartido consejos para mejorar su conexión a Schoology y los compartiremos con ustedes. Se recomienda actualizar su aparato a la última versión de iOS. Si su hijo está usando un iPad, debe asegurarse de que esté usando Safari. Pero si su hijo está usando una computadora portátil, asegúrese de que esté usando Chrome, ya que este parece ser la mejor combinación. También es útil que reinicie su aparato cada mañana y cuando inicie su cámara web, seleccione la opción de cámara de baja calidad. Parece contradictorio, pero funciona mejor. No sabemos si su hijo ha mencionado, pero hoy le presentamos el frasco de complementos y puede ganar un complemento de osito de peluche por participar en nuestras lecciones. Esta es una forma de poder motivarlos y reconocer sus esfuerzos. Establecemos una meta inicial de 10 complementos de ositos de peluche. Cuando logremos esta meta, tendremos una conversación con los niños sobre lo que podemos hacer para celebrar juntos. También disfrutamos viendo el trabajo de sus hijos que han compartido con nosotros. Pueden acercarlos a la pantalla por las mañanas y podemos ver lo orgullosos que están de su trabajo. Comenzamos a usar una aplicación de Seesaw la próxima semana y les informaremos explícitamente si el trabajo de su estudiante debe entregarse en esta aplicación y cuándo. También activaremos el botón Clever en nuestra página de materiales en Schoology. Este botón proporcionará acceso en un clic a muchas aplicaciones diferentes que usaremos este año como Myon, BrainPop, DreamBox y Seesaw. Presentaremos cada una de estas aplicaciones a su tiempo. El primer de ellos será Seesaw. Habrá un enlace en la página de materiales con un video de instrucciones sobre cómo usar el botón de Clever. El desarrollo socioemocional es una parte muy grande y importante del crecimiento de un niño de kindergarten y nos damos cuenta de que este es un momento difícil, así que comuníquese con nosotros y háganos saber si tiene inquietud sobre el desarrollo social emocional de su hijo. Somos realmente afortunados de tener un consejero increíble aquí en Mount Daniel y su nombre es el señor Jackson. Él viene a nuestras aulas todos los jueves y tiene lecciones realmente divertidas y atractivas. En la lección de hoy el señor Jackson nos enseñó lo que es un consejero y por qué debíamos ir a hablar con él y cómo hacerlo si lo necesitan. Si su hijo necesita hablar con él, usted puede enviarle un correo electrónico o también nos puede informar y podemos ayudar con el proceso. Las evaluaciones de matemáticas van muy bien y realmente estamos disfrutando del tiempo de uno a uno con sus hijos. La siguiente evaluación será la evaluación de alfabetización de conocencia fonológica, también conocido como PALS. Obtendremos una mejor idea del conocimiento de las letras de su hijo. Esta evaluación nos brindará información sobre dónde está su hijo en este momento. Estas evaluaciones se compartirán con ustedes al principio de noviembre. Al igual que se apuntaron para las evaluaciones de matemáticas, habrá cómo apuntarse para la evaluación de PALS entre los días 1 y 16 de octubre. Aquí está la lista de especialistas y realmente esperamos que sus hijos estén disfrutando, conociéndolos y divirtiéndose en sus clases. La señora Huber es la maestra de educación física de segundo grado, pero es posible que las reconozcan. Los especialistas también tienen más información sobre ellos en su propia página de Schoology a las que pueden ustedes acceder. Estén atentos a su correo electrónico mañana con un formulario que proporcionará un lugar donde puedan hacer cualquier pregunta que puedan tener y también se les enviará un enlace que le mostrará cómo comenzar Clever. Realmente quiero agradecerles por estar aquí con nosotras esta noche. Realmente nos encantó, nos encanta trabajar con sus hijos y apreciamos cada de uno de ustedes porque literalmente no podemos hacer esto sin ustedes. Pasen buenas noches. Adiós. Gracias.